Frente a los sucesos de los últimos días, el pleno del Comité de Damas de las Marujas con el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana resultó, primero, sacarse el sombrero ante el pueblo ecuatoriano y felicitarlo por su solidaridad. Por su dios, yo sí sabía que somos buena gente, buena nota. Segundo, un segundo se apagó a la ciudadanía a persistir en su ayuda. Oh, Cholito, nos falta harto que hacer y hay harto tiempo para estar ayudando. Sí, no sean las emocioncitas del momento porque el compromiso tiene que ser para la puerta de la riqueza. Tenemos por delante el reto de la reconstrucción material y espiritual. Tercero, convocar la tercera resolución, convocar al pueblo, a todo el público de Cuenca a asistir a una función solidaria en la Universidad Politécnica Salesiana en el Teatro Carlos Crespe el viernes 29 de abril a las 19.30. Cuarto, también les convocamos a los ciudadanos, al público quiteño, a una función el 6 de mayo a las 19.30 en el Teatro México. Donación mínima, suerte, 20 dólares mínima. Y de ahí arriba, límites. Oigan, pero también nosotros como benefactores tenemos que saber que esa ayuda se va a llegar a las personas que queremos socorrer. Y lo vamos a saber. Y cuando podamos nos vamos a la cota, ¿sí? Nos vamos a la cota, claro, debemos. Para presentarnos y para abrazarles. Sí, y acompañarles. Y ojalá para hacerlos sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!